Y aquí va un clásico, un clásico de ahí para Rayito No suelten a la pareja, hay que llamar el toque sabroso Porque ahora se va a poder hasta la máxima capacidad, se llama el toque El toque sabroso, bailamos ¿Qué es lo sabroso? ¿De dónde? El toque sabroso, bailamos 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 El toque sabroso, bailamos